Más de 8.000 familias en Acapulco que fueron defraudadas por una cooperativa de ahorro y préstamos protestaron en la glorieta de la Diana Casadora en demanda de la devolución de su dinero. Y es que de acuerdo a las víctimas de la estafa, el fraude asciende a los 139 millones de pesos por parte de la empresa que estuvo en operaciones en la colonia Icacos. Es un desfalgo que nos está haciendo la gerente, nos está robando nuestro dinero de mis hijos, mío, de mi esposo también. Nos está robando aproximadamente como 8.000 socios, nos está robando. Los afectados señalan como responsables de la quiebra de la caja de ahorros a la gerente general Josefina Chávez González y como cómplices a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Préstamos. Hay personas, señoras de la mayor edad, de 60, 70 años, que tienen su dinero ahí adentro. Por ejemplo, yo fui trabajadora, ahí confié en la gerente, ahí fui a dejar mi dinero, a depositarlo. No, no sabíamos, no, porque la señora, la gerente, nunca nos comunicó. Cuando hacía asambleas, nomás decía que iba bien la caja de ahorros y que lo que pagaba de los empleados, de todo. Había hasta rifas. Cuando hacía ella juntas, rifaba muebles, hasta regalaba refrescos, pizzas. ¿Y de adónde? De nuestros ingresos, de nuestro dinero. ¿Y a dónde? Pagaba de nuestro dinero. Si uno llevaba un cliente a que se afiliara ahí a la caja de ahorros, un socio, les pagaba 100 pesos. Ante la mirada sorpresiva de los visitantes, los defraudados protestaron en plena zona turística con una enorme manta entre sus manos. Así pidieron la intervención de las autoridades del gobierno para que se castigue conforme a la ley a los responsables del fraude y evitar un enfrentamiento. Ahora, nosotros queremos que nuestro señor gobernador tome cartas en el asunto de esto, porque ya estamos hartos. En un hotel de la zona dorada del puerto, la abogada Denny Guzmán Toledo ofreció el apoyo gratuito como representante legal a las personas defraudadas por la cooperativa de ahorro. Como las clásicas cajas que ya no nos sorprenden, que meten su dinero por obtener un poco más de fondos, por obtener más interés, los han dejado a plazo fijo. Y resulta que al principio, como todos, si les dan el dinero, si esto, si lo otro. Pero ¿qué pasa? Que el día de hoy les dice que no tiene ni un peso y que no les va a regresar nada. La abogada Denny Guzmán Toledo fue quien ayudó a un grupo de habitantes de la montaña que también fueron defraudados y que están a punto de recibir recursos de un fondo federal y por parte del Senado. Pues me dicen ellos que ya tenían sospechas desde el 2012 de que estaba fallando, había algún problema con la empresa. Más sin embargo, continuaron muchos ahorrando, creyendo en que eran rumores, sino que hasta apenas hace un mes es cuando rotundamente se enteran que no hay nada de recurso para que ellos puedan sacar su dinero o recuperarlo. La representante legal se comprometió en ayudar a las víctimas del fraude en Acapulco, aunque también dijo que hay perjudicados de otras partes del Estado como Tierra Colorada, Costa Chica, entre otros lugares. Pues yo sencillamente les digo, paisanos, amigos de todo nuestro Estado, a nivel nacional, porque no somos el único Estado. Esto ha sido afectado a Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz. Entonces, no hay que creer en este tipo de situaciones que nos ofrecen que nuestro dinero va a ganar más. Si los bancos nacionales no nos ofrecen esas ganancias, es porque nuestra economía y nuestro Banco Nacional de México no lo sostienen. Entonces, no voy a creer que una empresa me llegue a ofrecer un 10% cuando un banco nacional no me lo ofrece. ¿De dónde va a sacar ese 10%? Noticieros Televisa, Olivia Redondo.